Muy buenas gente, estamos con el Chokis de Migra Lo llevamos en equipo de Demonic Power Tenemos prácticamente casi todos los links Si aquí lo dejáramos en medio tendríamos el Feedbatter Pero en este caso vamos a dejarlo por aquí De primeras Aunque lo podría dejar delante Y así vemos el tanqueíto porque son bastante sorbes Y vemos el tanqueíto por ahí también Vamos a dejarlo aquí en el medio Así tenemos Las sorbes de... Que hacen buen combo estos dos Hacen buen combo Vale Hostia, espero no matarlo con este Lo he dejado fino, ¿eh? Con el Mexica ¡Maldío! Lo he dejado... 11 minuensitos Mala reducción que tiene Vale Me he librado pero lo ha puesto fino Se lo vamos a dejar de primero, ¿vale? Vale 240 y pico mil Más la defensa que tenemos Son 7 orbes Perfect Recogemos estas con... Con este Para la defensa Pues vaya combo, ¿eh? El... Vaya combo del de Migra con el otro Vale No es mal, ¿eh? ¿Has hecho tirado el superataque? Me está usando el de Migra, ¿eh? Puedo con el Mexica Pura me cago la leche El Mexi Gente El Mexicabra ¿Qué pasa, Fok? Estoy grabando aquí el último showcase ¿Qué pasa, Fok? Pues grabando el showcase de... De Migra Que el Goku Blue Y el de Migra Me está gustando mucho Vale Eh... Defensa, lo que hemos visto Tenemos que recoger las orbes AGL Lo tenemos por aquí Y la Rainbow para la reducción Y esta para support también, ¿vale? Vale Superataque aquí A ver ¿Cómo lo aguanta? Hola Hola Hola, ¿lo eres de Migra, loco? Hola ¿Lo del de Migra? Sí está luego, Fokos Madre mía, la que le están dando aquí ¿Qué pasa, Fokos? ¿Qué pasa, Fokos? Pues el de Migra me está gustando bastante El de Migra me parece muy buena unidad Voy a dejar estas por aquí Para el tema de De la Rainbow ¿Qué pasa, Fritz? 5, 6 Tenemos el support No No, 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 no De Migra Mira, antes de que nos peguen Tenemos el support A desventaja, ¿eh? Tenemos reducción Ahora vais a verlo perfectamente A ver cómo aguanta Ahí está respuesta, Jeremy El 12 de noviembre A las 6 de la mañana Ahora Europa estándar central Me parece una locura Lo del Migra me parece muy loco Muy, muy loco, ¿eh? Bueno, me tira Me tira el super ataque de primera Así vemos también un poquito Cómo lo aguanta, ¿vale? Y el de Anema este Pega muy fuerte No, 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 no No, no, no No, no, no No, no De Migra, tío De loco, ¿sabes? De loco Lo del Migra Lo que yo estoy viendo ahora mismo, tío Vale Lo que no sé dónde me va a tirar el super ataque No tengo ni idea Esta rotación Perfecta más no podés Madre mía El Michikabura en medio, tú Madre de Dios Madre mía Es la rotación, tío Madre mía 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 A ver eso, el Mechicabra, gente ¿Cómo lo aguanta? ¿Cuál es de migra? Nos morimos por el FU, pero vamos Nos hemos muerto por el FU, tío Es increíble Es increíble el Mechicabra con el de migra, gente Increíble Sí, qué espectáculo, tío Qué espectáculo